Vamos a cantarlo todos juntos Día con día tú eres fiel Señor Nunca ha faltado tu fidelidad Señor Gracias, muchas gracias por tu fidelidad Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya, te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Sí, Señor, sí, Señor Tan fiel, tan fiel, tan fiel Vamos a cantarlo Sí, Señor, sí, Señor Tan fiel, tan fiel, tan fiel Oh, sí, Señor, sí, Señor Eres fiel Señor eres fiel Sí, mi Dios Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Aleluya Aleluya Aleluya